Bueno, pues vamos a darles una introducción a lo que es el renderizado Freestyle. El renderizado Freestyle salió hace algunos seis meses, así que diríamos a mitad del 2013, y lo que hace es que nos da una versión de dos dimensiones de los objetos tridimensionales que tengan en la escena. Para esto vamos a hacer algo bien sencillo, vamos a añadir algunos objetos en el eje, vamos a añadir algunos objetos en la escena, simplemente voy a preparar la escena rápidamente, vamos a añadir, ya tenemos el cubo, quizás podemos añadir a Susan, y podemos añadir quizás un toros. Vamos a añadir a Susan. Vamos a ver, cosa de que puedan ver todos los detalles. Muy bien, entonces quizás también podemos añadir un toros. O sea, cosa de que vean las diferencias. Ok, bueno, y entonces si le damos un renderizado a esto, quizás vamos a añadir un poco de luz, vamos a añadir un poco de luz para que puedan ver las diferencias. Vamos al menú del mundo, y vamos a añadirle Environmental Lighting o la luz ambiental, y vamos a llevarlo quizás a un punto 5. Y ahora podemos ver, este es el renderizado normal, este es el renderizado natural que nos da Blender, o el Blender interno. Estoy dando un subserve a los objetos para que veamos la diferencia. Ok, y entonces si ese es el renderizado normal, es el renderizado natural de Blender, lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar el Freestyle. Para darle el Freestyle es bien fácil, es bien sencillo. Vamos al menú de renderizado, que es el primero aquí con la cámara, ¿verdad? Y entonces, si miran en las opciones que tienen, en los tabs que tienen aquí abajo, van a ver el de Freestyle. Bueno, en el de Freestyle, lo único que tienen que hacer en este menú realmente es activarlo, ignoren todas estas cosas que tienen aquí, este par de cosas que tienen. Y automáticamente, una vez lo activan, van a encontrar que en el renderizado le añade las líneas que lo empiezan a hacer, los bordes, ¿verdad? Que es lo que lo hace ver caricaturístico o caricaturesco. Pero, donde se controlan este tipo de cosas, donde se controlan las líneas, por ejemplo, es en el menú de capas, en el menú de layers. Y en el menú de layers o de capas, tienen un par de opciones que son las que hacen la diferencia. Por ejemplo, pueden hacer, cambiarle el color. Aquí tienen el Freestyle Line Style, con las líneas, se controlan. Pueden cambiar el tipo de líneas, pueden cambiar el color de las líneas. Por ejemplo, podríamos poner estas líneas en rosa, ¿verdad? Y automáticamente el renderizado nos da líneas rosa encima. No sé por qué lo harían así, pero es una opción. El Alpha, que es la transparencia de estas líneas. Por ejemplo, si nos fuésemos a .2 o algo parecido, nos daría las líneas, pero entonces casi que no se ven, ¿verdad? Las tienen ahí, pero casi no se ven. Porque le están dando transparencia a las líneas. Y el que más se usa frecuentemente es el de Thickness, ¿verdad? El grosor de estas líneas. Por ejemplo, si le diésemos un 10. Nos da esas líneas bien gruesas. Y entonces algo más que se puede controlar con el Thickness es que nos haga la línea justo en el medio de ese borde, que nos lo haga en la parte de adentro, en la parte de afuera o el relativo. El relativo realmente yo no le he encontrado la diferencia. Pero sí, entre adentro y afuera, pues sí, sí. Si tuviésemos un plano, por ejemplo, nos hace la línea por encima del plano o por debajo del plano, por encima de las líneas de los bordes. Esos son los más importantes. Yo voy a bajar esto de nuevo a 3. Vamos a llevarlo a 4. Y entonces hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, pueden agrupar cosas. Y depende el grupo. Si tuviésemos un grupo que quieren que tenga renderizado Freestyle, pueden agruparlo. Y entonces pueden hacer que un solo grupo tenga un solo grupo de cosas, de objetos tenga renderizado, por ejemplo. O pueden excluir algunas cosas también. Pueden incluir. Inclusive es incluirlo. Exclusive es excluirlo. Y simplemente pondrían el grupo aquí. ¿Qué más nos queda aquí? Realmente esos son los cambios básicos. No básicos, pero que mayormente se la harían al renderizado. Y entonces lo otro que nos hace ver la escena como si fuese de dos dimensiones, como si fuese un cómic, como si fuese una caricatura, es los materiales que le asignamos a los objetos. Por ejemplo, para darles una idea, para que vean la diferencia, voy a copiar ese toros. Y vamos a hacer el de la izquierda con un material normal de los que solemos usar con el renderizado interno. Vamos a decir que esto es anaranjado, porque siempre hacemos las cosas anaranjadas aquí. Y lo podemos dejar todo lo demás normal. Y entonces el otro lo vamos a usar para lo que sería el renderizado caricaturesco, o sería el renderizado de dos dimensiones. A ese le vamos a dar, vamos a poner un nombre 2D, le vamos a cambiar el tipo de difumador y el tipo de especularidad. Si se fijan, y esto es algo que nunca habíamos visto, el tipo de difumador, que siempre usamos Lambert, que es el que nos da Blender automáticamente, inicialmente, pero tenemos el de Tune. Tune es una abreviación para cartoon, para caricatura. Y Blender nos da ese tipo de difuminación. Si se fijan, por ejemplo, según lo cambiamos a Tune, nos aparece ese, es como un ojo, como una sombra, que nos da en el difuminado. El color que tenemos, si le cambiamos el color, por ejemplo, si le cambiamos el color, nos afecta solamente ese borde. Y entonces tenemos este tamaño nuevo, que no teníamos antes, que podemos agrandar. Si se dan cuenta, vamos a darlo quizás en Suzanne, para que vean la diferencia. Ahí pueden ver más cómo hace la diferencia. ¿Ven cómo añade esas sombras? No son sombras realmente, son simplemente como distancias en el color dentro del objeto. Yo he encontrado que la mayoría de las veces, un punto 8, un punto 9, nos da los resultados que queremos, o por lo menos que yo quiero, déjeme especificar. Y tenemos el Smoothness, donde hace la transición entre el color y la parte negra, menos notable, menos llamativa. Yo lo llevo en algo parecido así, que casi que no se vea esa parte negra. Ese es mi estilo. Obviamente todo el mundo tiene un estilo distinto. Y lo mismo se puede hacer con la especularidad. La especularidad también se le puede dar un tool. Y entonces, realmente mi estilo, es llevarlo hacia abajo bastante. Y entonces el tamaño se puede hacer más grande o más pequeño. Yo lo llevo quizás a un punto 5, le llevo el Smooth bastante hacia arriba. Y le bajo la especularidad casi, casi a nada. Ese es mi estilo. Y realmente eso es todo lo que hay que hacer para darle un material de tool, de dos dimensiones de caricatura. Y ahora, por ejemplo, si le hubiésemos un renderizado a esos dos, automáticamente pueden ver que el... el de la derecha, ¿verdad? El que le dimos su material de tool, sí, sí parece como si hubiese sido dibujado en dos dimensiones. Versus que el otro, pues, casi parece que le pusimos las líneas alrededor y parece como que le dibujamos encima del renderizado de tres dimensiones. Y realmente eso es todo, esa es toda la diferencia del freestyle, del renderizado freestyle. cualquier pregunta, pónganla debajo en los comentarios y se las contesto pronto.